Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Vamos a cantarle el santo nombre del Señor entonces en esta hora de la noche ya que con todo nuestro corazón vamos a presentar las lindas alabanzas en la presencia del Señor. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. 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 Un lamento, un soñoso, mucha gente se alargada ¿Qué ha pasado? Se pregunta ¿Qué ha pasado en el mundo? Lo cantamos con todo nuestro corazón Una joven va gritando, va a dar Un esposo va buscando su familia Unos dicen, en una nave, mucha gente se llevó Pero escuchen, a lo lejos, alguien grita, alguien grita Cristo vino, Cristo vino y su pueblo se llevó No hay remedio, no hay salida de esa gran simulación Y ese momento ya pronto va a llegar Pero esta oportunidad tan linda que Dios nos presta He de aprovechar ¡Vamos! ¡Vamos! Soy un mito, un lamento, un soñoso, mucha gente se alargada ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿Qué ha pasado en el mundo? Una joven, mal gritando, mamá ¡Zuma, mal gritando, mamá ¡Vamos! 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 Unos dicen, que una nave, mucha gente se lleva. Pero escuche, a lo lejos, alguien grita, alguien grita, Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Ilumina la novedad, luz de salvación. Viene con amor al Señor, la MDS. Bienvenidos a la presencia del Señor. ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 ¡Gracias! Música 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 Música